Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando de por qué diferentes inversionistas consideran que este mercado bajista para Bitcoin y criptomonedas no va a ser igual a los anteriores y que podría ser más corto. Esta es una opinión que últimamente también he compartido yo aquí en el canal y de hecho considero que tiene bastante lógica. Por eso quiero presentarles la opinión de lo que sería Raúl Paul, que es básicamente un inversionista, analista macroeconómico, maneja fondos de inversión también y maneja claramente criptomonedas y Bitcoin principalmente. Entonces quiero enseñarles básicamente cuál es esta teoría y en qué se basan sus fundamentos primero que nada. Y después lo vamos a comentar y vamos a ver qué ha estado pasando con el mercado actualmente tanto en cripto como en acciones. Entonces veamos esta parte del video primero. Pero, generalmente, creo que es que es va a ser shallower y corto porque no creo que es driven por el halving cycle any longer. Creo que este es driven por el macro. Este es un puro macroevent. Y creo que, como Ethereum se ha convertido en un más dominante ecosistema sobre este ciclo, su propio halving o lo que quieran llamar el ETH2 merge es going a ser otro factor dentro de este mercado. Entonces, creo que la estructura de la mercado cambia y es que es la network maturity que hablamos de antes. Es que es como las cosas evolucionan sobre el tiempo. Entonces, creo que la estructura ha cambiado. Creo que es va a ser corto porque creo que la macroeca es corta. Creo que todos creo que es lo que es corto y que es lo que es corto. Así que es corto y brutal, pero no ha sido as corto como el pasado. Porque el pasado fueron crushing bear markets. No olvides que esta vez en 2018, hablamos de 2018 a lot en este chat, es que en ese momento, en 2018, nos fueron downos huge. No, 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 en Bitcoin por el 2018 Fed pivot, pero que fue el low. El más matured el network gets, el menos volatil el precio becomes. So, I was expecting, and yet to be proven out, that each time we go through a bear market, that we see lower percentage falls. So, Amazon is, I use this as my best example of network adoption models. It came out of, it went public, it fell 95, 96% in 2001, it then rallied back, it fell 65%, then it fell like 45% and then the sell-offs were 30% and then was even less. So, that's because the network gets more mature as more and more people join it, so it becomes less volatile. So, that should be true of Bitcoin and should be true of Ethereum. So, this is something that I want you to take into account. Here, basically, what I want you to do is always share my opinion, both the positive as the negative, what happens in the market and clearly, what I'm investing in and what I'm trading in. But, I think it's a point that I'm very important to take into account, more when we're in the maximum fear in the market and when the majority of people are bajists on all sides, I think it's, again, that's important to analyze and to take into account to invest and not only to base in my opinion or even in the of Raoul Paul, but also to take into account for better decisions and each one to get to their conclusion. And, now that we're in maximum fear and that many people also mention that Bitcoin is going to be to $8,000, $10,000, $15,000. We've seen on all sides predictions. Also, on both sides, when the market goes up, there's people talking about that Bitcoin will reach to $500,000, and things so, it's always good to maintain rationality and not to let take into account by those opinions like this. What we've seen lately is that Bitcoin has been generating an important support after this process of capitulation where we had a lot of entered compras, a lot of extents, and this is what we can see through time when we have these processes. The previous very similar was pandemic. In 2020 tuvimos igual una vela extensa, bastante volumen y un proceso de recuperación lenta. Este proceso tomó para generar un movimiento importante otra vez alrededor de 18 barras. Para recuperarnos al punto de la caída fueron un total de un mes y medio. Actualmente este se ha comportado de una manera distinta puesto que la caída se recuperó rápidamente y ahora estamos creando soporte en puntos más altos y estos puntos llevamos apenas 13 barras pero si tenemos un soporte y una resistencia que queremos ver hacia dónde toma dirección bitcoin claramente después de romper máximos anteriores aquí yo me encontraría mucho más alcista si esto es un swing trade que se está realizando aquí usualmente uno podría ir aumentando posiciones y también lo que sería el stop loss tendría que irse reduciendo que actualmente se encuentra abajo de este soporte eventualmente podríamos reducirlo al siguiente cuando el precio avance pero de la manera contraria si esto rompe hacia la baja y eso que nos quedan todavía estos días considero que esta semana vamos a tener un rompimiento hacia algún lado de estos no sólo para bitcoin sino también para nasdaq y el sp500 que ha estado en esta tendencia bajista y en cualquier momento podemos principalmente esta semana si lo vemos en velas semanales esta vela que continúa no tiene espacio más que tomar una decisión o hacia la baja o hacia la alza y si es hacia la alza romperíamos esa línea de tendencia para el tan esperado relief rally que es una corrida que podría ser temporal en donde simplemente tenemos movimientos hacia la alza engaña al mercado en donde hace creer que se fue el fondo y podría ser el fondo eso no lo sabemos pero tendríamos que ir viendo cómo se comporta el precio una vez que rompe eso porque claro que después de eso podríamos simplemente ir a soportes anteriores que funcionarían ahora como resistencia en los 320 pero también si rompemos hacia la baja sabemos que puntos de un 35% de retroceso para Nasdaq sería entonces alrededor de los 266 270 para caer ahí eventualmente también parece que bitcoin en los últimos días se ha despegado bastante de lo que es el mercado y me refiero a la bolsa porque bitcoin hoy teniendo un día verde Nasdaq está teniendo un día rojo y también el SP500 está teniendo un día rojo pero ayer de hecho SP500 tuvo un día verde y ayer fue un día rojo para bitcoin en los últimos días parece que ya se ha despegado el cripto de los índices principales de la bolsa cosa que no había pasado en las últimas semanas caía Nasdaq caía bitcoin subía Nasdaq subía bitcoin entonces estos últimos días han sido distintos por eso no debemos únicamente considerar que los mismos factores macroeconómicos inclusive como lo mencionaba Raúl Paul todo esto se ha convertido en algo macro en donde no podemos simplemente considerar los ciclos de bitcoin bitcoin halving como la única métrica para considerar un mercado alcista y bajista principalmente también por el hecho de que este mercado alcista no tuvo un pico extenso como lo ha tenido en el pasado y eso lo podemos ver en la gráfica logarítmica también en donde diferente a los ciclos anteriores donde si llegábamos a esas resistencias sobrevaloradas sin duda todos los ciclos anteriores esta no llegó a esos puntos desde el máximo anterior no tuvimos movimientos de 5x simplemente fue 3x y digo 3x porque en comparación a los anteriores si es poco así como tampoco podemos esperar un retroceso de 90 o 80% puesto que ya estamos en puntos subvaluados similar a pandemia en donde rompimos el soporte por un tiempo eso sí tomó casi un mes volver a recuperar ese soporte pero eventualmente se recuperó por eso estos puntos en mi opinión ya son tan subvaluados principalmente para Bitcoin todavía lo que es la bolsa queremos ver cómo se va resolviendo la recesión si hemos visto un cambio de retórica hemos visto ahora mencionarse que esta recesión pudo haber sido nada más un trimestre y no sería una recesión completa sería un trimestre negativo en el producto interno bruto en el PIB pero después de eso podría alargarse la recesión ahora para el 2023 de que eventualmente llega llegaría esto si se considera un soft landing un aterrizaje suave como lo menciona Jerome Powell tendríamos entonces más posibilidades de una lateralización en donde después de ese relief rally no necesariamente sería retrocesos de un 40% como lo que pasó en el 2009 o más grandes de un 50% como en el 2001 que fue una burbuja tecnológica que eso claramente no considero que nos encontramos ahora puesto que muchas compañías que han caído ya realmente se encuentran subvaluadas a puntos de un 80 o 90% en muchos casos veamos por ejemplo Spotify con un 70% ya de retroceso Square con un 73% de retroceso Shopify una compañía con un gran futuro que si estuvo sobrevaluada por una etapa todo lo que fue pandemia sobrevaluó el sector de internet puesto que todo el mundo creía que entonces la pandemia iba a hacer que todo fuese por internet únicamente eventualmente tuvo que retroceder hasta un 80% acciones como Shopify he estado acumulando desde las últimas semanas cada vez que tenemos un retroceso a un soporte importante en Nasdaq puesto que estas compañías son similares a lo que se encuentra en Nasdaq y claramente a lo que se encuentra en ARK Investment que en total todas las compañías que se encuentran dentro del ETF de Cathie Wood de ARK Investment ya tiene un 75% un ETF un índice con retroceso de un 75% a niveles previos de la pandemia niveles de cuando la pandemia ya estaba cerca del fondo incluso estas son las acciones que más se han devaluado por eso cuando pasan estos miedos son las primeras en recuperarse y así lo hemos visto a través de la historia por eso las que cayeron al final fueron las que se consideran seguras Target cayó Walmart también cayó y esta apenas parece haber encontrado capitulación Walmart un retroceso de un 27% esto no pasa muy a menudo en Walmart entonces estas son las grandes consolidadas que acaban de comenzar a caer cuando ya teníamos un sector muy subvaluado que es donde se encuentran muchas oportunidades de empresas y claramente en cripto creo que no hace falta mencionar lo que cripto es la opción más tecnológica actualmente es donde se obtienen los mejores rendimientos y por eso creo que es bueno entender que es un mercado que conforme va avanzando se va convirtiendo en el ejemplo que menciona Raoul Paul similar a Amazon que en sus primeros retrocesos de la burbuja hicieron retrocesos de un 90% pero conforme iban mejorando su sistema su modelo de negocios el network la red en general de cómo funciona ya los retrocesos iban disminuyendo a un 60% 50% en donde ahora con todo este mercado bajista lo más que ha retrocedido es un 45% haciendo de Amazon una ganga completa nuevamente eso no significa que se va a recuperar inmediatamente pero significa que retrocesos así no los permite el mercado durante mucho tiempo eso es básicamente lo que quería mencionar en este video dejen ustedes sus comentarios qué opinan de lo que menciona Raoul Paul cómo ven ustedes este mercado bajista va a ser igual a todos los anteriores eso no significa que vamos a recuperarnos rápidamente y vamos a ir al máximo anterior de 60 mil pero también significa que no podemos utilizar los retrocesos anteriores de los mercados bajistas como la regla ni mucho menos el Bitcoin como la única el único evento que va a elevar Bitcoin y criptomonedas cada cuatro años digan ustedes en los comentarios díganme qué opinan les dejo enlaces abajo si quieren adquirir cripto pueden utilizar BlockFi obtener hasta 250 dólares en el primer depósito enseño todo sobre trading inversiones psicología de trading análisis técnico fundamental en proplantrading.com les dejo el enlace abajo realizo sesiones en vivo todas las semanas ahí también déjenme un like si les gustó este video recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente y les dejo aquí otro que les pueda interesar también nos vemos en el otro video chao